Hola Priscila, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, porque a partir del día de hoy, la ministra Carola Rivas es la nueva juez de primera instancia del caso Matute Jones. Esto luego de que recordemos la semana pasada, el ministro en visita, Jaime Solice, se inhabilitara por nexos familiares con un testigo de esta causa. Fue ratificada el día de hoy, la ministra Carola Rivas, por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Concepción, que con los votos de la mayoría de los ministros la nombró en este caso. Entonces, deberá conocer las más de 20.000 fojas que constituyen el caso por la desaparición y muerte de Jorge Matute Jones en un plazo de un mes, en que tendrá dedicación exclusiva para conocer los detalles de esta causa. La ministra Carola Rivas no es de Concepción, es un punto en el que había puesto énfasis la familia Matute Jones. Ella es originaria de Rancagua, estuvo trabajando en Santiago en la Corte de Apelaciones como relatora y hace siete años que se encontraba en Concepción trabajando. Ahora quedará a cargo del caso Matute Jones, dice, es el caso más importante que le ha tocado en toda su vida. Pasemos a revisar las declaraciones esta mañana del vocero de la Corte de Apelaciones de Concepción, Adolf Asensio, quien ratificó el nombramiento de Carola Rivas. Ustedes comprenderán que una causa de esas características y del cual la ministra es absolutamente ajena, necesita de que ella se dedique al estudio preferente, sin lo que significa integrar sala y tener eventualmente otros acuerdos entre medios. El abogado de la familia Matute Jones, Fernando Zenger, también emitió declaraciones al respecto. Dijo que si bien se siente conforme con el nombramiento de Carola Rivas como jueza de primera instancia, ministra, que conocerá el caso Matute Jones, ahora se mostró un tanto disconforme por el plazo de un mes de dedicación exclusiva, insiste en que es totalmente insuficiente para conocer las más de 20.000 fojas que constituyen este caso. Pasemos a revisar también sus palabras. Es, yo discrepo del mes, absolutamente, absolutamente. Miren, uno con la experiencia que tiene como abogado en una causa esta no puede avanzar más de cuatro o cinco fojas por hora, porque hay que ir haciendo cruzamientos, hay que tomar notas. Destacar que el nombramiento de Carola Rivas fue con 12 votos de los 14 ministros que hoy constituyeron el Pleno de la Corte de Avelaciones de Concepción. Dos de ellos, nos referimos a los ministros Claudio Gutiérrez y César Panés, presentaron una prevención previa, porque ellos manifestaban su opinión, era que el caso no debía quedar en manos de Carola Rivas, sino que debía pasar al juzgado civil. Nosotros, por supuesto, estaremos contándole todos los detalles de este nuevo hito, en el caso Matute Jones, a nuestra edición central a las 21.15 horas. Adelante, Priscila.